hola os presento un planificador de compras para la nueva temporada 2017 de racing anteriormente puse hice un excel con unas cuantas tablas dinámicas pero quizá que era un poco complicado de manejar eso que no pero bueno es posible que haya gente que no que no lo haya entendido muy bien entonces bueno pues lo he vuelto a rehacer más sencillo a mi manera de ver y os voy a contar un poco cómo funciona tenemos cuatro hojas en la primera os aparecerá un cuadro resumen de todos los campeonatos que hay en este aquí arriba veréis que son los circuitos que es en todos los campeonatos que hay y las veces que se utilizan aquí podéis ver todos los coches que son necesarios que pasa que éste no va a cambiar éste sí cambiará el de los circuitos más abajo podéis ver cada campeonato en donde se indica el coche que hace falta y los circuitos en los que se corren veis que hay unos espacios en blancos esto simplemente indica que el circuito que corresponda en la primera semana de el campeonato spec racer pues por ejemplo ya lo tenéis simplemente cuando no aparece aparece en blanco es que ya se tiene aquí como podéis ver es el importe en cantidad de circuitos que faltarían para tenerlos todos los del campeonato en los coches que aparecen aquí en verde significa que ya los tenéis y a estos campeonatos que aparecen en rojo o rojizo aquí simplemente se indica que no tenéis el coche cuando aparecen en este color rojizo es que no se tiene el coche para participar a partir de aquí tenemos bueno lógicamente esto deriva de un calendario y hay una hoja de contenido que es para para ir poniendo lo que necesitáis o lo que lo que vayáis si ya lo tenéis algún contenido se puede marcar por ejemplo vamos a hacer una una un ejemplo bueno también nos comentó aquí circuitos necesarios es esto una tabla dinámica que sirve para ver la cantidad de veces que se utilizan los circuitos en todos los campeonatos esto aquí podéis restringirlo por ejemplo yo quiero ver en categoría de licencia de que puedo que hay y que necesito aquí veo que puedo correr por ejemplo para la roof necesitaría siete circuitos que no tengo y de aquí pues para completar los ocho mínimos para que os den los créditos pues por ejemplo veis que watkins clen que eso en esta temporada se va a utilizar mucho por lo que he visto aquí ves este se puede comprar esto podéis ver aquí los que más se necesitan monza por ejemplo con estos tres ya tendréis cuatro circuitos y os faltaría el coche para para correr en fin luego también he hecho por no poner todos los tipos de coches todos los distintos tipos coches que hay se puede distinguir o diferenciar por coches tipo de fórmula prototipo o bien turismo normal y corriente por si alguna oa alguien quiere definirse un poco más y bueno pues acotar más cosas más más conceptos esto vamos es cuestión de que lo juguéis es bastante sencillo el cálculo siempre lo va a hacer en función de lo que hay no de toda la tabla como es lógico y simplemente cuando esto es una guía para que veáis cuántos circuitos ahora necesitar siempre pues las arte por ejemplo que hemos de la temporada pasada pues también se va a utilizar bastante y watkins glen va a ser como he dicho antes fundamental esta temporada nueva y vamos a ver cómo se utiliza esto normalmente cuando tú quieres comprar algo te vas a aquí a contenido y eliges lo que quieres comprar y con la tabla que hemos hecho antes por ejemplo seleccionó vamos a ver con el ejemplo del root que he visto vamos hemos visto que watkins glen necesitamos además sirve ya para otros campeonatos por ejemplo bonza que también nos servirá para otros y vamos a poner por ejemplo pues las arte por aquello de que vamos nuevo pues también se utilizará en alguno que otro entonces nos vamos al contenido metemos aquí en el circuito de las arte un 1 el siguiente era watkins glen y era monza si no recuerdo mal aquí como veréis os va calculando cuántos cuántos según lo que vais eligiendo va calculando lo que va a costar y aquellos para aplicar a los descuentos correspondientes es decir con estas tres unidades pues como veis de 44 ha bajado a 40 con 37 en dólares y cambia de euros también esto lo tenéis que estar que estar actualizando porque hay una herramienta para que se actualice pero tiene que conectar y en fin yo prefiero poner meterlo y ya está no hay problema y entonces una vez metido el contenido obviamente necesitaríamos el coche para correr con lo cual lo ponemos y aquí tendríamos que encontrar un coche y tres circuitos nos costaría 56 con 80 dólares y con los descuentos 51.12 que en euros son 46 con 47 a este cambio que no es el actual es 1.05 pero pongo 1 con 1 porque sea más más sencillo veremos una vez elegidos los coches y circuitos vamos atrás al cuadro y ahora vamos a ver que por ejemplo el roof ya nos ha quitado el rojo y ya tenemos cuatro circuitos que nos faltan con lo cual podemos completar los ocho que requieren para que nos paguen los los créditos de air racing en este en la hoja tabla dinámica aquí veréis que como excel necesita que lo actualicéis para ponerlo ahora ya se ha actualizado faltan cuatro también esto va cambiando de color está esta hoja y también ahora os ha desaparecido de aquí el circuito que ya habéis comprado en el caso de que ya tuviese contenido por ejemplo yo he comprado esto imaginaros en la semana o la temporada pasada pues yo marco lo que tengo con una x para que te lo descuente de aquí para que pueda hacer el cálculo sin incluir lo que ya tenías entonces simplemente le metemos una cruz una equis es una simple formulita de cálculo condicional y ya está se pone estás marcamos lo que tengamos y ya lo tendremos vacío para volver a calcular el nuevo contenido y bueno en este caso a partir de ahí también bueno seguiría seguiría descontando este tipo de cuando compres algo y bueno la verdad es que mucho más esto yo creo que es bastante sencilla utilizar y nada os dejaré en este texto del vídeo pues un enlace a dropbox para donde lo podéis descargar el archivo también hay otro de oval lo he separado porque si no era mucho contenido en para una sola página entonces prefiero que hacerlo más más sencillo vale venga tal